Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que no cuido de viaje Báilame, Lorena, que se fue el salvaje Vete el licoraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Sabudeamos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que tengo gana, a jugarme puta cana Tu mamá, Juana, y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir El Rolimpín, Morena, tal, porque vinimos a paricial y no pa' dormir Venimos a paricial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena Pasando todo domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos dale, Morena, revolcáme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, baile vos sin pena Vamos dale, Morena, revolcáme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, baile vos sin pena Ven bailalo, ay contigo yo me sumo Báilalo, los dos, titi sin rumbo Báilalo, salto domingo Nos vamos, los vamos Nos vamos a vacilar por el mundo Báilalo, rá, rá, rá Báilalo, bailamos más abajo, va Báilalo, rá, rá, rá Y gózalo, ven bailalo Ay, ven bailalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Lulitoons, Mister G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la república dominicana Y todas mis latinoamericanas Tú sabes, los MVP, los MVP La Mente Maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo Que te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe, es el capitán dobleu En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te he ido velando Me estás tentando Tu cuerpo rozándome Eh, 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 eh Estás necesitándome Eh, 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 eh Los Líderes Estás tentando Hace rato que te he ido velando ¿Quiénes son? Tu cuerpo rozándome Eh, 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 eh Tú sabes quiénes son Estás necesitándome, eh, eh, eh Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo, dale rock con hielo, dale rock pa' el suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo, ella está en celo Ella es la reina del party, como Lara Bulgari, dale son variantes A la vía tuya déjalo jugando a party, dale pa' el party No me dejo vela, y déjame echarle por encima en la tela Yo pa' el tiburón a comerse la siena, dale nena Me está acentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás acentándome Me está acentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás acentándome Te veo lento, cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te entiendo, que se viento, me siento Llegó el tiburón de venga, más rápido que una boda Relájate, bota como de y nada y esa Con este ritmo tienes que bailar a la pala Dale en mente, presión, coraje, sube la escala Con esta maleta, maquillaje y la chancleta El pantalón me ha prestado, huellando en una docela Y llega tu doctor, la de la receta Aprieta Te estás acentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás acentándome Te estás acentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás acentándome Te veo lento, cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te entiendo, que se viento, me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jean D, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso, nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los Líderes La Mente Maestra La Mente Maestra La Mente Maestra La Mente Maestra Los Líderes La Mente Maestra La Mente Maestra Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale. Cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene ayuda pa' tu traición, que subiste mil motivos, que entre razón, que quizás te habla el oído como ya él no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandoné, porque el coño ahora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, 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 cuéntale Que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, Que ya no tiene excusas pa' tu traición, Que tuviste mil motivos, que entre razón, Que quizás te hable al oído como ya el no, O que en mi alma el fuego de la pasión, Ya no le mientas a Miami de tu error, Y si por mí no pidas perdón, digo, Queda de ti el que lo perdone, El que lo olvide o lo abandone, Porque tú lloras no se componen, Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, Ay que yo no te bote, Otra, otra noche, otra, Aunque tú vuelvas con él, Otra, otra noche, otra, Cuéntale, cuéntale, Otra, otra noche, otra, Que beso mejor que él, Otra, otra noche, otra, Cuéntale, cuéntale, Otra, otra noche, otra, ¿Quién es un cuerpo brutal, ¡En tu odinámico! Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico que eres un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Todo hombre y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato y mami te lo toco Ay tu orejo te goza Branda está y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza de rosa toda una diosa Qué poderosa se ni sienta Mata con la vestimenta Echa pimienta Y se mi sirvienta Presenta Usa las herramientas y enseguida me tienta Como un vaso de menta Que eres un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Y seguís sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico que eres un cuerpo brutal Es el momento Es el momento De venir a mi no pierdas mi tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Frontúa! En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquilla con su cartera Nunca pierde el vaso Jamás Ha perdido un caso Dame un abrazo Baruña me la echa el brazo Suelta Acaba Prendete como lava Y sin pensarlo se es mi esclava Dame un besito con pava Que sepa guayaba Ella no frega ni lava Pero baila con la brava Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Un cuerpo Seguís sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico Me desespero Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Es el momento De venir a mi no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W El Sobreviviente Ya está Sin duda alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Oye baby Ella como siempre Ella como siempre Ella como siempre Y como siempre Y esa sensación La derecha Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe, pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram, pam, pa, pam, pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días en el sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Lo de cariño y amor ancho Yo ya la mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ella me dice love you, papi Es fanática de como canto, yo soy fanático De como ella baila y son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella, 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 ella Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh wow, me tiene hokey, amor Oh wow, me tiene hokey, amor Oh wow, me tiene hokey, amor Oh wow Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo El amor es así Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Y ese es lo que Dios quiera Oye, yo te lo dije La celosa a tu manera Véjame con la llenco Y ese es lo que Dios quiera Lo mejor que suena ahora La celosa a tu manera Vamos a vernos a la suba Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice nada Y a mí tú me gustas Y andas sin maquillar Tú siempre a mí me dices Que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche Cuando la escuche Quiero estar ahí Para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño De usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K Niki, niki, niki ya Saga White Black La industria en Ya no quiero ser tu amante Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo a lo revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo a lo revés Como ayer El solomente me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos que tú y yo Compartimos la cara de rumbiar Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer Bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante Que el amor fluya Nos dimos cuenta Que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos viéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos viéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer en Jaquette City J Balvin Man Si hay un baby La set y la L Y le no Let's go J Balvin Sky Rompiendo el vado M-M-M-Mosty Un n Let's go Infinite Music Baby Brackets Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés El mundo al revés No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami El sexo Mami El sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami Chocas 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 Y te mueres la boca Mami Chocas 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 Te ponabas Te ponabres paltas Y me chocas Te ponabres paltas Y me chocas Que tú me sientes Y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me hechocas De tu fatal Baja en gota El calor no se opina De la parte que rosa Y las palabras provocan A seguir Azucándote Como está mirándome Enpuerto En copas Así que si ya Busa Domina Dueño En tu boca Con mi boca Te beso Tu Y Y Tú Me gustas Tu Tu Eres bonita De cara Tu eres bonita De cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo, mami el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me acerque, te quiero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una fresca, llena de deseo Llena de deseo Agresiva, me chocas Gritas como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa Fumete rosa Por los ojitos chiquititos Y solita se lo goza Tú siempre estás en mi gente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Cada vez que tú te ves Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas De Chimali La combinación En el Love and Sex Pina Records Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Ya más de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Noto que le gusto cuando ella me llama Cuando me habla travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiero Que su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debamos de sus amas me escondía De como lo prefería Con pregunta insistía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Nanananana En la pista Fino como fino como el Gay Con el Dúo del Sex Durante Coast Fina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Sol, Sol, Sol Sol, Sol Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 She ain't never ever ever had a centaur, well I could be your mentor These little coronas be telling lies, trying to get between her thighs Gas on like crude cheese, but I'm too shit She wanna show me what's up under that spurt, tell me that I'm like loosely, fia I've been born, I'm playing with it, always in motion I've been born, I'm playing with it, always in motion I've been born, I'm playing with it, always in motion I've been born, I'm playing with it, always in motion What you saying, lovely, tell me what you saying, friend The week comes a party, party then, let's do it then Can we do it all again, be in a moment, no pretend Be in a moment, just so dumb, just to the family, just so What you saying, lovely, tell me what you saying, friend What you saying, lovely, tell me what you saying, friend Can we do it all again, do a present, no pretend Be in a moment, just so dumb, just to the family, just so dumb Johnson Spam, bam N-E-Z-O, N-E-Z-O N-E-Z-O ¿A dónde vas? Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí, yeah Si es que estás solo con ese infame, deja el salame, yeah Atractiva la propuesta con su presión Sigue así, que tu novio no es tan vivo, dime tu mano, yeah Fete entera, síndrome, pillo, como quiero, sé que estoy haciendo mal Ella me dice, ay, no sé si en qué traición, lo que quiero, pero es que no aguanto más Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente Si es que pienso en mí, me voy a hacerlo, y si tienes novio no perdono El mom te invita a comer conmigo, no por la noche soy yo el que te come Lo sabes, tú eres mala, y eso lo sabes Lo sabes, no sabes, no he nacido de destrabe Te prometo que nos vamos suave, pero tú con Nico, todo aquí se vale Ni con guitarras, ni con licor, ni con farra O caminaste en la playa, nunca te vas a tener como yo mi mujer Tu desarrollo, supe y baja como un yo-yo Lo que haces cuando estoy yo, quería hacerlo otra vez, sí hacerlo otra vez Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente Te desespero, sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos estás que siento el fuego Si quieres en su ausencia, baila montejo Desespero, sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos estás que siento el fuego Si quieres en su ausencia, baila montejo Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no hay un corazón, que ojos que no hay un corazón, que Que no siente, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente No hay un corazón, que no hay un corazón, que Bailamos estás, qué pasa, qué pasa, qué Páilame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!